Son dos putos elefantes Ok, no debo tener miedo de que me caiga este... Ahora si, lo que tengo que buscar es este... Flechas Tengo que buscar flechas Bien, 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 vamos a analizar el patrón de ataque que esas cosas Vientos Uy, wey Mira como esta volando Jajajaja Vientos 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 Bien Uff 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 Vientos 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 Está muy difícil El siguiente elefante El segundo si está un poquito más complicado Wow No sé que pasó aquí pero Me canceló el golpe Shit 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 Ok, ok Ya le gané Shit No le gané Vientos Ok, este es el complicado Ese es el elefante complicado Bien Shit Bien Shit Ok 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 Ok, 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 ok Ok Ah ya Vientos Me estoy viendo dos soles Puta madre Ah, maldita sea Puta Vientos Vientos Creo que se puede ganarle rápido Creo que sí lo puedo ganar Si no me pendejo feo Si, creo que sí Creo que ya tengo la práctica de hace rato De De los otros elefantes Vientos Bueno, que pendejo no Shit Necesito correr Si puede, si puede, si se puede Vientos Vientos Uff Que chingón Ah, shit Ah, son dos Son dos Son dos Son dos Ok, ok Puta madre Puta madre Vientos Ya pude Ya pude Puta madre Vientos Ya Al fin Ya Más horas en la caída Me dieron un trofeo Oh, Dios mío Este fue Esto Los dos elefantes Fueron los más fáciles Y estos dos elefantes Fueron los más fáciles No mames Oh, oh Que chingón Que chingón